El más grande Buenas noches la conga, Luna Park Mi hermano le hago el pênis, vámonos más Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni liarte, te enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, te enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero El que no hace palmas Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Se nos da, ovacionado se nos da Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar 5 minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Espluta, espluta, espluta Desarme esas marijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No pires el vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere Arriba esa mano, sube Sube, sube, sí, sí, sí No te dejes llevar Con todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Arriba, arriba Dame cinco minutos sin agarrar Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas marijas No te vayas, no Te pido de rodillas no me des Sube, 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 sube Arriba, vamos Eres al vacío Por todo lo vivido Por alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieres es hacer en los mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Desarme esas valijas, no te vayas, no Y no te rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Comer Así es Este tema dedicado para todos Los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón ¡Ey! Como siempre Lucra la conga Y que perdónale Las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Los aplausos Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta No se cuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana El que llega primero Y aunque me duela Tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Dice, debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor O el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora pero sigue con vida Tal vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana El que llega primero Aunque me duela Aunque me duela Tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Corazón guerrero Corazón guerrero Corazón guerrero Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Como dice Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Y todos juntos Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo no hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo En mis fantasías Y todos juntos Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tantas promesas Que se apaguen hoy Y no sabemos Ni el porqué Porque el amor Se está muriéndolo Tras el portón De aquel café Tantas parejas Que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores Tantos amores Se reencuentran hoy En todas las canciones Y das poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Desabrazándote Y parar aquel momento Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Y yo quería Y yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de escarbar Dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y yo quería 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 Tantos momentos Que se extrañan hoy Tu olor Tu olor Tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo hace el dolor Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y así es el amor Con tus ojos viéndome 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 Yo quería tenerte sola y que fueras pala siempre mía Yo quería, sí quería Tantas parejas que se aman Yo esta noche sinto amor Cristian Castro con nosotros, fuertes los aplausos La Conga, gracias Gracias Desde México, un beso para todos ustedes, Argentina, gracias Buenas noches Vamos Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, May, no me deja verte Te me están matando y duele ¿Cómo es? ¿Hacemos la versión, Cuarteto? ¡Vamos! Otra noche Cuarteto ¿Cómo es? Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, May, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, May, no me deja, May, no me deja verte Y siento tu reclamo Algo que tú me tienes Luzco para arriba, Papi Luzco para Busco la salida No encuentro nada más Solo sabe la luna ¿Dónde qué? Y es otra Otra noche que paso Pensando que tú estarás con el otro Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empezó Y te juro que el beso no me lo quita nadie Y es otra noche ¡Arriba! ¡Eso! Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, May, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, May, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, May, no me deja verte Y me está matando no poder tenerte y duele ¿Cómo? Y no te miento, duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, May, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Muchas gracias, May, no te miento, duele Arriba esas palmas ¡Vamos, no más! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte los aplausos! Para ustedes, para ustedes, para ustedes Un aplauso súper grande para la gente de la conga Gracias por invitarme esta noche Son increíbles Gracias por el cariño Y muchas gracias a toda la gente presente Aguante, aguante el cuarteto, hermano ¡Vamos! Aguante el cuarteto ¡Vamos! El más grande ¡Buenas noches, la conga! ¡Luna Pan! Mi hermano la hago el penis ¡Vámonos más! Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana ¡Vamos! 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 Señores, señores ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 Que hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo En mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito de expresión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Te daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero El que no hace palma Mi universo paralelo Arriba la conga Arriba la conga Arriba la conga Arriba la conga Mi universo paralelo Mi universo paralelo Mi universo paralelo Arriba la conga Arriba la conga Arriba la conga Y mis latidos Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo vuelta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No, 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 no Que mi amor es todo solo para ti Desarme esas varijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién Arriba esa mano, sube, 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 sí, sí, sí No te dejes llevar con todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Sube, sube, sube Arriba, vamos Y de ese vacío, todo lo vivido Y de ese vacío, mi amor, 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 mi amor Cinco minutos y así sabrás Jesús en el mundo, mi amor, mi paz Desarme esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des, no, adiós Desarme esas varijas, no te vayas, no Pido de rodillas, no me des, no, adiós Cinco minutos y así sabrás Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Comer Así es Este tema dedicado para todos los que alguna vez Sufrimos el corazón roto y dice Arriba la palma Rompeme el corazón sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo te dime Perdón Un nuevo... Ey... Eyy, como siempre ¡Lucra! La conga Y que perdona bien Las manitos saldrían Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón 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 No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela, tengo que obligarme a dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Dice, debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora, pero sigue con vida Tal vez te perdona, pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela, tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón 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 guerrero Corazón 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 Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación ¿Cómo dice? Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Y todos juntos Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo no hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Y todos juntos Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tantas promesas Que se apaguen hoy Y no sabemos Y en su fantasía Tantos amores Se reencuentran hoy En todas las canciones Y das poesías Y das poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Desabrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Sí quería Y yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarabar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y yo quería Si quería Si quería Si quería Tantos momentos Que se extrañan hoy Tu olor Tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto No Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Y yo quería Si quería Si quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Si quería Si quería Si quería Si quería De todas parejas Que se aman Y yo esta noche Sin tu amor Sin tu amor Buenas noches Buenas noches Vamos Y es otra noche Y son las cosas Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja Mai No me deja Verte Me está matando Y duele ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Hace buena versión Huarteto? ¡Vamos! ¡Otra noche! ¡Vamos! 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 Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme ¿Cómo? Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te miento, duerme Es un hotel para actuar, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mando Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo Tú me tienes Luzco para arriba, papi, luzco para Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabe el alumnado Arriba Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te miento, duerme Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te miento, duerme Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Y me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te miento, duerme Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te miento, duerme Muchas gracias, buenos días Arriba esas palmas ¡Vamos, nomás! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Para ustedes, para ustedes, para ustedes! Un aplauso súper grande para la gente de La Conga Gracias por invitarme esta noche Son increíbles Gracias por el cariño y muchas gracias a toda la gente presente Aguante, aguante el cuarteto, hermano ¡Vamos! Aguante, Lichirica El más grande Buenas noches, La Conga Luna Park Mi hermano, la agua y penis ¡Vámonos más! Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni guiarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Te daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Ey, que no hace palmas Mi universo paralelo ¡Arriba la conga! ¡Vamos, la conga! ¡Arriba, luna! Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Todo suyo Mi universo paralelo ¡Arriba, luna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!